Un saludo muy especial a todos los cazanareños. Como ser humano siempre he encontrado en las deficiencias oportunidades. Por eso, desde que asumí la presidencia de la Asamblea Departamental, he visto que cosas que no vienen funcionando bien se pueden realizar para mejorar. Por eso, tomamos la decisión como presidentes de abrir las puertas de la Asamblea Departamental para brindar confianza, para brindar cercanía con la gente. Que la gente pase en la carrera 20 con 23 y no vea las puertas cerradas y piense que en esta institución no se trabaja. Que aquí no hay personas que velen por el desarrollo del Departamento de Cazanare. No solamente los diputados, sino un conjunto de personas que permiten el buen funcionamiento de esta institución. Además, desde que asumí la presidencia, tomé la decisión de recibir a las personas aquí en presidencia para escucharlos, para que conozcan el recinto de la Asamblea Departamental, pero también para brindar soluciones, ejerciendo esa función que tenemos como diputados de la representación. Sin embargo, la plenaria de la Asamblea Departamental objetó esta medida con unos argumentos de seguridad. Quiero decirles a los casanareños que siempre la Policía Nacional nos ha estado acompañando. Que desde el primer momento que empezamos a sesionar, la Policía Nacional brindó efectivos para garantizar la integridad y la seguridad de los diputados. Pero los diputados han dicho no estar de acuerdo con esta propuesta. Y como presidente, me acojo a lo que la plenaria manifieste. Aunque voté de manera negativa, la plenaria de la Asamblea Departamental tomó la decisión, con 10 votos, a favor de cerrar las puertas de la Asamblea Departamental por motivos de seguridad. Quiero decirle a los casanareños que, a pesar de que las puertas se cierren hoy de la Asamblea Departamental, seguiremos atendiendo a la comunidad desde este lugar, desde la presidencia de la Asamblea Departamental, para que vengan y expongan sus dudas, sus inquietudes, y podamos contribuir a la solución de los problemas que se les aqueja. De igual manera, los invito a que nos sigan en las plenarias, en las distintas discusiones que aquí se realicen siempre en pro del desarrollo del Departamento de Casanare. Gracias. 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 Gracias.